Se detiene el mundo, Redmine reaparece con contundente mensaje hacia el Perú, Andrew Redmine hizo un singular mensaje en sus redes sociales, Andrew Redmine se ha ganado el cariño y odio de varios peruanos a la vez, esto tras la eliminación de la selección peruana en la tanda de penales en el repechaje al mundial de Qatar 2022, por ese motivo es que cada vez que hace algo siempre repercute en las redes sociales, pero esta vez hizo un nuevo mensaje que va dirigido a todo el pueblo peruano, por lo que sin duda alguna ha sorprendido a más de uno, lo que pasa es que el popular portero bailarín está haciendo un sorteo, con lo cual ha pedido a sus seguidores exclusivamente peruanos que hagan un comentario siendo el más creativo el ganador de unos guantes firmados por el mismo portero australiano, esto ha hecho que las redes ardan un poco, con aquello que les gusta el portero por el meme y los que realmente no lo soportan por nada del mundo, a mi familia peruana vamos a divertirnos, escribe una compañía que crees que debería tener papi como parte de su campaña publicitaria y etiquetarla, yo enviaré un par de guantes firmados a la respuesta más creativa, fue lo que comentó Andrew Redmayne, quien incluso se adjudica el título de papá, pues se menciona como papi, esto tras hacerse un meme en las redes sociales tras la eliminación de la selección peruana, Pedro Galece vs Andrew Redmayne, uno de los grandes impulsores en que Andrew Redmayne no vuelva a ser mencionado en el Perú, ese es Pedro Galece, quien quedó muy dolido por la eliminación, tanto así que no ha visto el mundial de Qatar 2022, ya que siente que fue injusta la eliminación de la selección peruana, por ese motivo es que está más que cansado de escuchar saber sobre el portero bailarín, si el vídeo te ha gustado no olvides dejar tu buen like y de suscribirte a nuestro canal, si es así nos vemos en un próximo vídeo